Hola buenas, hoy estamos aquí repasando el camino, que ya la parte esta de arriba la hemos hecho y hoy os quería mostrar lo que es el haber podado un olivo estando perdida, bueno se le realizó una poda hace dos años cuando cogí la finca, pero muy ligera, os explico por qué, porque yo cuando cojo una finca perdida, primeramente el primer trabajo que hago es una cura, porque vais a decir mucho, no le quito ni las pestugas de abajo, primeramente se da una cura, pues para sanear el olivo, para que empiece a coger vigor y para que empiece a desarrollar de nuevo las raíces, porque un olivo perdido siempre va a estar parado con poca hoja y entonces si tú la haces una poda, primeramente va a tener menos zona para curar, para que luego el olivo empiece a arrancar, entonces primeramente una cura, luego se hace una poda en verde que sería como el de barete, quita las pestugas de abajo y algunos chupones pero escasa poda, no mucho, eso estoy hablando seis meses después de la primera cura, luego si ese año coincide poda y queréis podar, yo me esperaría, podaría el segundo año, después de tres tratamientos, si lo cogemos en primavera sería una cura, la de octubre, luego la de primavera y luego poda, y así en el olivo cuando tú podes ha cogido ya una masa foliar y entonces va a tener un arranque, va a tener un arranque y va a tener un buen tallo, bueno pues ya que os he comentado hasta ahí, luego al siguiente año yo podé, entonces aquí veis un olivo podado y vamos a comparar el tallo, el tallo de oeste por ejemplo, pero bueno, si nos ponemos aquí así, ya veis los tallos de una cuarta, mucho tallo, ahora hace poco sabéis la cura que hemos dado, la oliva se ha venido a madurar y si se ven unos repilos que os lo comenté en los dos vídeos anteriores, pero esos repilos yo creo que es por el exceso de potasa, porque hemos hecho una cura normal en potasa, pero claro, nos encontramos de que el olivo no tiene mucha aceituna y pues tiende entonces con esta cura a madurarla más rápido y luego a poner tierna la hoja, entonces algunas ramas que están solitarias, que no tienen aceituna como por ejemplo esta, aquí no, pero he visto dos o tres olivos que le tiraba y se le caían algunas, no mucho, y luego pues como hemos echado también mucho cobre, pues espero que desarrolle una resistencia al frío antes de que venga el frío, ya por la noche está empezando a escalar el frío para arriba y yo observo que lo está viniendo bien el tiempo lo que es en cuestión del frío, eso sí, como os comenté en el último vídeo no hace falta agua a manta, pero urgente, pero bueno, ya vendrá bueno, vamos a ver la diferencia con el olivo que no se podó, este no es que lo dejara yo a posta, sino que me lo salté sin querer y bueno, pues ya tenemos aquí para ver que hubiera sido si no hubiera podado, porque muchos años podamos vienen cosechas muy buenas y decimos, joe, con las ramas que le quité, si no le hubiera quitado tanto la cosecha que había cogido bueno, pues vamos a fijarnos en el olivo, primeramente los calibres de la aceituna son más pequeños los crecimientos son más cortos, puesto que hay más oliva, luego si nos metemos aquí si se hubiera podado seguramente algún brazo se lo había quitado, porque hay tres negros y estos olivos llevaban 10 años sin podar, este olivo se le dio una limpieza que se trató de quitarle las pestugas, algunos chupones que se metían para el medio pero ya la poda fue de esta pasada, la buena, entonces aquí en este olivo se sartó vemos ramas muy viejas, mucho espalillamiento por dentro, el olivo se ha vestido muy bien pero este olivo pide poda, luego la cosecha, pues muy escasa bueno, es que este año ha sido un año de miseria, porque no había cosecha casi todo por culpa de la cuaja, que vino una ola de calor los polvos estos del Sáhara y todo eso hizo que la cosecha haya sido muy escasa luego cuaja, en la zona que está, para una zona que está más soleal se adelantó algo la cuaja y podía haber habido buena cosecha, pero bueno, ya estáis viendo la aceituna y ahora vamos a uno de los que se ha podado, que está a la misma altura porque es que aquí, os comento, con timón embriado, más tardío fue y menos aceituna tiene ahora aquí tenemos uno de las mismas condiciones se varían muy poco, 10 metros, que es la distancia entre tronco y tronco y vamos a meternos dentro, a ver qué hicimos aquí en la poda aquí en la poda vemos un corte aquí vemos ramas nuevas fijaros el cambio que pega una rama nueva a lo viejo bastante aceituna luego, a ver por aquí si vemos que son ramas que se han quemado pero vemos aquí la poda que se hizo ¿veis? unos cortes buscando que el sol entrara bien por todos lados y aquí pues un corte de renovación porque aquí ya teníamos dos ramas y queremos pues ir formando el olivo aquí se ha dejado esto para que no se siga quemando ya que aquí se quitó otra rama aquí también se han dejado unos torvos a ver si criamos esta zona y con el tiempo ya quitamos esa que quizás hasta esta si se coloca nos podría llegar a valer pero lo suyo sería que saliera de una yema de estas pero bueno en estos casos se puede hacer así ¿veis? si nos metemos pues vemos que el olivo tiene bastante más cosecha bastante más calibre si es verdad también que este olivo está más renovado pero fijaros lo que hace la poda la poda pues le da fuerza tiene más bigot a pesar aquí de que tiene aceituna los crecimientos son mayores que en ese olivo sin aceituna entonces hay que ver todas esas cosillas ¿veis? que crecimiento a pesar de el verano que hemos pasado que ha sido de lo peor que ha habido tenemos crecimiento pues como si estos olivos hubieran estado en riego bueno pues vamos a ver también como va el carril porque este carril sabéis que lo estoy haciendo a base de sopladora por ahí está el vídeo de la primera vez que empecé o el segundo año que fue que si se podía hacer un carrico a base sopladora a base de paciencia pues fijaros voy soplando el arco de la oliva y aquí si le muerdo más porque lo que me interesa es de llevarme mucha piedra para abajo para ir recalzando el terreno siempre intento de dejar para guay ya porque eso luego la agua hasta las tierras que vamos a ver pues la va a parar ahí y siempre intento de las estas que den salida a donde tenga amontonadas las ramas que estas ramas ya os comenté en un vídeo anterior que son sumideros de vida y también de agua porque toda esta gravilla fina se mezcla con el ojín con lo picado y hace luego efecto esponja y es una barbaridad la del agua que se coge de ahí el verdor que están cogiendo los olivos daros cuenta que cuando empecé a arreglar esta finca estuvieran cárcavas estuvieran socavones y aquí redirigiendo el agua pues muchas veces no entran mangas de agua de los vecinos que se disipan conforme van pasando los olivos entonces esa agua me la quedo yo a los olivos con el tiempo se les nota es más cuando he visto que han venido mangas y el año luego ha sido muy malo con el agua me he dado cuenta que donde se han ido disipando los olivos que estaban al lado siempre han tenido mejor cosecha que por donde no ha pasado esa manga de agua entonces aquí cuando venga un año bueno de agua de 600 litros que escasamente yo creo que el último fue hace 10 años por ahí pero bueno si viniera yo voy a cargar más agua que muchos vecinos lo que pasa que claro aquí tenemos suelo muy arcilloso luego por debajo de la tierra tenemos lastras que algunas asoman por algunas zonas y claro el agua tiende a meterse a coger la lastra y a salir por ahí por algunos nacimientos entonces si no hay bastante materia orgánica no retiene lo suficiente como para que me pase todo lo que es el año entonces por eso de los reservorios estos de vida que os digo una cosa que el año pasado ya salieron hasta hongos en algunos no sé esas moradas esas pero yo no sé si son buenas por ahí están los vídeos bueno pues voy a ver si le echo gasolina y continúo con las vainas que esta calle pues son calles de 40 olivas estas se me van a ir tres cargas porque le estoy metiendo más caña ya cuando bajo a esta por ejemplo en una carga y media la hago claro que no tengo que hacer la calle pero bueno es más o menos para que orientéis bueno pues como siempre invitaros a que os suscribáis al canal para que así el año que viene oye pues podéis ver cómo va evolucionando esta finca ya que si tenemos algunas olivas que están muy bonitas desde luego que no es lo que comenté en el canal que se esperaba el año pasado cuando se hicieron las curas el tallo que había la expectativa la buena floración que hubo pero claro siempre la climatología nos tiene que dar un bufetón pero bueno esperemos que el año que viene venga mejor pues lo dicho como siempre un saludo a todos y hasta el próximo vídeo